Yo que fui del amor en tu paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus brazos, de aquellos tus amores Mi cabeza y lágrimas me acalmó, mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza del ruego, perdona el tariego que me ofrece el corazón No hay ausencia de tu amor, de los brazos, de los brazos, de los brazos, de los brazos Pero lo tiempo nos va a dar la luz, mi luz, mi luz, mi luz, mi luz, mi luz Y yo quiero dar solo tu corazón, de los brazos, de los brazos, de los brazos Y por ti llorosa, mírame después Y por ti llorosa, mírame después ¡Bárbaro! 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 ¡Gracias!